Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Bueno, bienvenidos al programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori. Sí, sí, hoy lo conduzco yo, Irma andaba ahí con algunas nanas de salud, así que prefirió cuidarse y hoy me toca conducir el programa a mí, así que le mandamos un saludo a Irma, esperando que se mejore pronto. Bueno, estamos en una etapa muy movida del museo, para los que tuvieron la suerte de concurrir al mismo durante el mes de julio y las vacaciones de invierno, vieron que hubo un montón de actividades y talleres hechos por el gobierno de la ciudad, para chicos de todas las edades y bueno, con distintas propuestas de arte, vinculadas a veces a la naturaleza, a veces a la cocina, a veces al arte en sí mismo, así que bueno, un tiempo interesante. Y también es interesante decir que se dio la última semana de la muestra que el museo está teniendo en este 2022, en este comienzo de 2022, la muestra Museo Sin Tiempo cerró ya esta semana y durante el mes de agosto el museo va a estar trabajando en el armado de la nueva muestra, que va a estar disponible, calculo yo, a partir de fines de agosto, principio de septiembre. Así que estén atentos a las redes del Museo Sibori y de la asociación para estar al tanto de las informaciones de la misma. Otra cuestión importante respecto al museo es que estamos ahí ya en las postrimerías de dos convocatorias que son muy importantes para el Museo Sibori históricamente. La primera es el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, ¿sí? A partir del 8 de agosto se abre la convocatoria para la edición 66, ya de este tradicional premio que entrega el Museo Sibori a artistas de todo el país. Y el segundo evento es el Salón de Artes Textiles, que también abre su convocatoria a partir del 8 de agosto. En este caso es la edición 27 del Salón de Artes Textiles, que se suma a la del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano. Ambas convocatorias están vigentes hasta el 7 de septiembre, así que artistas de todo el país que estén interesados en acercar su obra y participar de los concursos, bueno, a no dormirse, armar las carpetas y presentar, ¿sí? Así que esperamos su trabajo, ¿sí? Después de la entrega de los trabajos hay una ardua tarea de análisis y selección de los ganadores, ¿sí? Que se van a comunicar pertinentemente. Así que, por ahora, lo más importante es a partir del 8 de agosto se abren esas dos convocatorias para artistas de todo el país. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa buen café. Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, a continuación vamos a tener una entrevista con una artista plástica, ¿sí? A Marie-Uk Atamá, ¿sí? Que, bueno, ella está trabajando con un colectivo que se llama Barro Local, ¿sí? Ellos trabajan en la zona de la Isla Maciel, ahí en la zona de Avellaneda. La verdad, en un espacio muy interesante que, bueno, que yo conocí a partir de la entrevista con ella, que es el Museo Comunitario de la Isla Maciel, ¿sí? Bueno, ellos hacen todo un trabajo muy interesante con el tema de, bueno, justamente del barro, como su nombre bien lo dice, trabajando distintas formas de, bueno, de manipulación y elaboración de artesanías y distintas piezas artísticas a partir del barro. Así que, bueno, ella nos va a contar con más precisión de qué se trata esta muestra y nos va a contar un poco acerca de su carrera. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en el espacio de entrevista con artistas argentinos, hoy estamos con Amarí. ¿Cómo te va, Amarí? Hola, ¿cómo estás, Facundo? Muy buenos días. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Contenta de compartir el espacio con ustedes. Buenísimo, Amarí. Bueno, este espacio, como le digo siempre a los artistas, es un lugar para que nos cuenten, para que un poco den a conocer a la audiencia que tiene la Asociación de Amigos del Museo de Sibori acerca de su recorrido, su obra, en qué proyectos están trabajando ahora. Así que empecemos un poco, saber un poco más acerca de vos. ¿Cómo te iniciaste? Bueno, yo soy alfarera y artista visual. Trabajo mis prácticas hace bastante tiempo y lo que me interesa en este recorrido es conectarme con la historia de Buenos Aires y con mi historia y con la comunidad en donde vivo. Enlazar un recorrido que tiene que ver con quiénes somos ahora. Habitar desde prácticas en un contexto el arte. Ok, o sea que tu actividad principal, me decís, es la alfarería. Trabajás con, me imagino, con arcilla, con barro, con qué tipo de materiales te... Sí, trabajo con arcilla. Mi recorrido se inició de ahí, en contacto con el lugar de donde vivo, como te comentaba. Y estuve buscando de distintas maneras esta conexión, porque Buenos Aires es una enorme ciudad con un montón de... Para estar en contacto con la tierra tenemos que hacer un recorrido bastante intenso en relación a los lugares, ¿no? Acercarnos a los ríos, al contacto con la naturaleza. Y hice un recorrido un poco académico y después un poco por afuera, ¿no? En distintos talleres, en trabajos, en talleres, en espacios culturales diversos. Y lo que me interesa, que es lo que estamos trabajando ahora, es el contacto con el barro local, conectar con esto. También un poco para proteger el lugar donde vivimos, conocer desde la alfarería esa historia. Y así se llama el colectivo donde estoy trabajando con el artista Martín Medina, que se llama Barro Local. Ah, buenísimo. Justamente te iba a preguntar un poco sobre ese proyecto y, bueno, sobre... Sabía que estabas en ese colectivo. Bueno, ¿en qué consiste concretamente el proyecto? Nosotros con Martín nos conocemos hace varios años, porque estudiamos en la Universidad Nacional de las Artes. y desde allí fuimos conectando distintas formas de trabajo, proyectos e investigaciones también desde la universidad. Y eso nos llevó a un recorrido muy grande, un poco de archivo de los colores de la tierra, distintas capas y colores de la tierra que tiene el lugar donde vivimos, aquí en Buenos Aires. Entonces, hacemos trabajos de recolección en distintos lugares, y con eso creamos y trabajamos objetos, pinturas, dibujos. También tenemos contacto en los lugares donde trabajamos, enlace con otros proyectos, otro grupo de personas. Material de archivo tenemos un montón. Y eso nos mantiene como un diálogo también. Una parte más de laboratorio, con la parte de conocer la tierra y la cerámica en su proceso. Y por otro lado, después, toda una parte más libre y sensible de lo que nos sucede con ese material, con su historia y con la sensibilidad que nos provoca eso. Ah, buenísimo. La verdad que suena muy interesante el proyecto. Y contame, ¿en qué espacio están haciendo una muestra? Creo que están haciendo una muestra que se llama Por las Orillas, ¿no? Sí, estamos trabajando... Nosotros hace tiempo que venimos con actividades distintas, talleres, proyectos. Estamos trabajando también con un proyecto con un arqueólogo, o sea, en distintos lugares, en conexión también con la tierra. Y es la primera vez, así que estamos felices de poder trabajar un poco todo ese archivo que tenemos hace un montón. Y estamos en el Museo Comunitario Isla Maciel. Y estamos trabajando ahí... Bueno, la muestra se inauguró el 9, 9 de julio, el sábado 9, y va a estar hasta el 30. Allí tenemos también el placer de estar trabajando con una persona que conocemos hace un montón, también de la universidad, que es Florencia Fernández Frank, que es nuestra curadora y artista, y bueno, también conoce un poco nuestro proceso y para nosotros poder organizar todo eso sigue siendo algo, bueno, como inmenso, porque tiene un recorrido con un montón de personas y se abre también en un espacio, ¿no? Ahí en el museo, donde también estamos con actividades. Sí, sí, a veces lo que el público no sabe, la complejidad del armado de una muestra, de los pequeños detalles a los detalles macro, ¿no? Entonces, la gente puede acercarse ahí. La verdad que yo me desasné un poco porque no sabía que existía un museo comunitario en la isla Maciel. Así que, bueno, ahí quedamos un poco con Florencia en el compromiso de invitar al director a tener una entrevista y dar a conocer, porque me parece súper interesante que haya un espacio de ese tipo. Sí, así es. Ahí trabajan un montón en relación a la historia del lugar y tienen trabajos y proyectos culturales muy, digamos, muy bonitos ahí en el espacio y en el barrio, ¿no? Y eso es muy importante poder hacer ese recorrido. Ellos ahí y nosotros también nos sumamos cuando se hacen actividades que tienen, tienen su página de Facebook y de Instagram, convocan siempre con actividades, con recorrido en el barrio y la historia del lugar. Y nosotros también nos sumamos a eso, hacemos actividades con Martín en la muestra todos los sábados, estamos haciendo y convocamos en el puente transbordador de La Boca y de allí cruzamos el puente y vamos caminando. Ahí hay varias formas de llegar, no se puede como cruzar el barrio, la plaza donde está la iglesia y si no también se puede ir por las orillas que nosotros convocamos desde ahí, que así se llama la muestra y son unas cuadras, no es tanto. Y de ahí llegamos al museo, hacemos el recorrido. Bueno, buenísimo. O sea que a ver los oyentes del programa de Asociación de Amigos del Museo Sibori, ahí tienen un nuevo espacio cultural para conocer, ¿sí? En una zona por ahí de la ciudad de Buenos Aires en la que los que la habitamos no estamos acostumbrados a ir, bueno, ya tenemos una excusa para ir un poco más allá de La Boca y demás. Ahí hay otro espacio cultural que nos está esperando. Bueno, Amarí, simplemente de parte de la Asociación de Amigos del Museo Sibori agradecerte por tu participación, desearte la mayor de las suertes con la muestra y bueno, vamos a difundir todo lo que podamos la información de la muestra que, como bien dijiste, cierra el 30 de julio, así que todavía hay tiempo. Así que bueno, te deseamos que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar compartiendo, como decía, el sábado 30, que es el cierre, vamos a estar invitando, así que por ahí sí se pueden conectar a las redes del museo o las de barro local. Bueno, muchísimas gracias para amigos del museo con Amigos del Museo Sibori. Bueno, aquí estoy para lo que guste, muy agradecida de la difusión, Facundo. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco, ¿qué necesitas? Bueno, a continuación vamos a tener una segunda entrevista, en este caso con Alejandro Meitín, que es director de un proyecto que se llama Casa Río, un proyecto muy interesante en el que confluye el arte, la ciencia, el cuidado del medio ambiente, tanto en su parte que tiene que ver con la ecología como en lo que tiene que ver con educación ambiental. Ya acá en el programa de la asociación habíamos entrevistado a la gente de Arte Compostado, que trabajaba un poco en un proyecto que en algunas aristas y puntos es similar a este proyecto de Casa Río. Así que, bueno, si quieren visitar la web del proyecto, que es sumamente interesante, la van a encontrar en casariolab.art. Ahí tienen toda la información del proyecto. Así que, bueno, escuchamos la entrevista con Alejandro. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista que tenemos con artistas y con, bueno, colectivos y proyectos artísticos argentinos, hoy estamos con Alejandro Meitín. Él es de un proyecto que se llama Casa Río, sí, un proyecto que conecta a las artes con el medio ambiente, la educación ambiental y el cuidado al medio ambiente. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación. No, por favor, bienvenido. La verdad que, como hablábamos fuera de aire, estuve viendo un poco la página del proyecto y me pareció alucinante, muy interesante. Así que, bueno, contanos un poco así los oyentes lo conocen también. Bueno, yo soy Alejandro Meitín, soy uno de los fundadores de Casa Río, que está activa desde el año 2016. También fundé en el año 1990, 1991, un colectivo artístico ambiental que se llamó A La Plástica. Conjuntamente lo fundamos A La Plástica, la fundamos Silvina Babich, Rafael Santos y yo en la ciudad de La Plata. Estuvo activa unos 24 años, fue quizá la primera organización de arte y ambiente aquí en nuestro territorio y en el 2016, bueno, dimos por concluido el proceso de A La Plástica que llevó adelante muchas iniciativas tanto en el ámbito local, regional como internacional, exhibiciones, bueno, investigaciones con una característica muy particular que era la tendencia a métodos investigativos y métodos forenses de investigación en territorio no tan enfocada en la producción de objetos especializados como puede ser pintura o escultura sino más bien arte de proceso, ¿no es cierto? involucrando toda la cuestión conceptual y generando una incontable cantidad de acciones territoriales. en el año 2016 como te decía dimos por concluida la etapa de A La Plástica y yo fundo Casa Río que tiene tres características digamos es un espacio de investigación territorial con un grupo de unas 12 personas de distintas disciplinas un espacio de biblioteca especializada en lo que tiene que ver con arte en contexto y una residencia que es algo así como un espacio donde personas interesantes para nosotros e interesadas en el trabajo que Casa Río desarrolla puedan venir y hacer una investigación no entramos en el circuito internacional de residencias tradicionales sino que es más bien por acciones puntuales que nos interesen y gente que se vincula interesada también en nuestra forma de investigación y la localización digamos de Casa Río donde está geográficamente ubicada Casa Río Casa Río funciona en Punta Lara en la franja costera sur del historio del río de la Plata allí bueno es el lugar donde enfocamos nuestra actividad principal o sea toda esta zona de la franja sur que comprende Berizo Ensenada Magdalena incluso la Plata pero más que todos enfocados en la franja sur pero nuestro trabajo se ha ido extendiendo paulatinamente hasta abarcar un área mucho mayor que es todo lo que es el Valle Central de la Cuenca del Plata que nace allí en el Pantanal Mato Grosense en Brasil y atraviesa el Paraguay Bolivia y bueno trabajamos en todo un área muy extensa con distintas organizaciones ya sea del ámbito de la cultura o del medio ambiente con quienes venimos construyendo relaciones desde el año 92 aproximadamente Sí, sí justo mientras hablamos voy como mirando la página la cual invito a visitar porque es súper completa y tiene digamos un montón de información del proyecto y ahí está habiendo un espacio que se llama Tierra de Colaboración que creo que es un poco lo que estás mencionando vos ¿no? Claro una de las uno de los digamos de las iniciativas que llevamos adelante es Territorios de Colaboración Pedagogía de lo Anegado Territorios de Colaboración es una forma de articulación regional con organizaciones de toda el área que te mencioné con la cual vamos construyendo a través de ejercicios dialógicos y prácticas amparadas en algunos dispositivos con los que nosotros trabajamos particularmente del tema de las cartografías la utilización de cartografías y diseños cartográficos en comunicación directa con nodos locales de toda esta gran región del área delta del Paraná Medio y Territorio de Colaboración se expresa a partir de estos encuentros en donde bueno primero se empiezan a tejer ciertas confidencias así a escala rizomática para avanzar en conceptos de gobernanza territorial incluyendo también la dinámica del arte activista de la cuestión artístico ambiental y fundamentalmente construir esa territorialidad que nos permite luego generar distintas actividades distribuidas en el territorio y constituir también lo que definimos como una red de percepción distribuida con estas cartografías avanzamos en una red de percepción que los distintos nodos y organizaciones con las que uno trabaja o con las que trabaja la organización se van constituyendo como referentes y referencia en el ámbito territorial y se carga toda esa información en estas cartografías que son cada vez más visitadas más utilizadas y que también vamos construyendo a partir de talleres de capacitación o estrategias de capacitación distintos grupos que van haciendo sus aportes específicos a esas cartografías que son una forma también de ir relevando toda la dinámica de un territorio que está sufriendo una debacle extractiva terrible y que bueno está bueno tener como referentes locales que vayan haciendo esos registros en tiempo real y que vayan implementando esos productos que luego son incorporados a distintos espacios exhibitivos o sea esas construcciones cartográficas que son cada vez más complejas forman parte de distintos lugares donde nosotros presentamos esos resultados que no necesariamente tienen que ser pura y exclusivamente espacios consagrados del arte como museos o galerías sino que pueden ser espacios comunitarios centros culturales escuelas en definitiva cualquier sitio que nos permita dar cuenta de lo que está sucediendo en territorio e ir sumando cada vez mayores ojos y observadores y participantes a esta iniciativa de largo plazo también mirando la página que me olvidé de decir la dirección es importante casarriolab.art los invito a la que la visiten encontré que ahí ha editado un libro La Tierra No Resistirá ¿no? Sí exacto bueno el libro La Tierra No Resistirá es el resultado de los últimos 10 años de investigación donde se pueden ver todas aquellas iniciativas que hemos ido realizando con organizaciones locales e internacionales en este territorio e incluso también investigaciones que hemos hecho en la zona de la cuenca del Mississippi comparando la dinámica de cuencas entre la cuenca del Plata y la cuenca del Mississippi trabajamos en una exhibición ya en cuatro en una exhibición que se puso en cuatro oportunidades en los Estados Unidos y luego hicimos acá digamos la réplica de esta de esta exhibición pero trabajando específicamente con las comunidades con las cuales articulamos y generando invitando artistas que trabajan en contextos sociales y ambientales de nuestro país para que se pusieran en contacto con estos nodos locales con los que venimos trabajando y generar una propuesta político-estética que luego fue expuesta en el Centro de Arte Centro Cultural de España en realidad Centro Cultural Parque España en Rosario todo este proceso que fue bien complejo bien dinámico con una generación compartida entre artistas y no artistas pero generando propuestas estéticas y comunicacionales fue rescatada luego en un libro que es este libro que se llama La Tierra No Resistirá y que cuenta con la participación de Graciela Carnevale de la colectiva Materia filósofas que trabajan en la filosofía poshumana de Brian Holmes en mi caso también y después de una serie de organizaciones locales y artistas relevantes en nuestro país que han hecho sus aportes en el libro y particularmente para esta exhibición que tuvo bastante buena repercusión y que todavía la sigue teniendo a partir de este material Bueno Alejandro la verdad nuevamente les recuerdo a los oyentes la dirección de la página web casariolab.art ahí pueden ingresar y no solo encontrar toda la información encontrar la tienda para comprar el libro sino que también tiene un apartado para el tema de donaciones que siempre es importante para este tipo de proyectos porque este tipo de proyectos sabemos que la mayoría de veces se sostienen con el esfuerzo de las personas ahí que si les interesa la problemática y les parece bueno el proyecto ahí pueden ingresar al sitio web y donar así que bueno Alejandro simplemente agradecerte y felicitarte de vuelta por todo el trabajo el de Ala Plástica y el de Casa Río porque son trabajos monumentales e importantes y bueno desearte que tengas un muy buen día Muchas gracias Facundo y saludos a toda la gente Bueno hasta acá el programa de hoy espero que lo hayan disfrutado la verdad que las dos entrevistas muy interesantes muy interesante ver el trabajo que los artistas argentinos están haciendo la verdad que tenemos la suerte en este programa de poder ir contándolo y compartiéndolo con ustedes semana a semana proyectos muy interesantes mucho trabajo así que bueno nuevamente felicitaciones a ambos entrevistados y para cerrar simplemente recordarle a los artistas plásticos la cuestión de la inscripción para los dos salones que se abren el de artes Manuel Begrano y el salón de arte textil recuerden que a partir del 8 de agosto se abre la recepción de obras y la convocatoria a ambos concursos así que a no dormirse sin más les deseo que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa Chau!